¡Suscríbete al canal! Tenemos que en Sálvame iba a pasar algo, hemos visto a un Antonio David bastante decaído, lo hemos visto bastante cabizbajo, lo hemos visto que lo está pasando mal, pero que muy mal, por todas esas inferiores que están saliendo, todas esas personas que no paran de salir para, en este caso, pues echar por la borda el honor de Antonio David y su unión familiar. Y ha dicho Rocío Flores que entraba en directo básicamente para decir que basta ya, que basta de hacer daño de forma gratuita a la familia, que basta ya de hacer daño a una pareja que lleva 20 años de la mano superando juntos cosas más pero que más difíciles. Y ha dicho que no está dispuesta a ver a sufrir a Olga, porque Olga ha dicho claramente que es la persona que a ella la ha criado, le bese a quien le bese, le ha dicho, mandando imaginamos que un buen zasca a su madre. Ha dicho que, que a ella que le van a venir a contar, que ha sido un matrimonio de conveniencia, que no es un matrimonio que se quiere, pero como ha dicho ella, válgame por Dios, ya está bien, dejadles ya las tonterías que yo tengo dos hermanos pequeños que van al colegio y que tienen que estar aguantando esto. Y esto no se le hace a una familia. Ella ha dicho que sabe muy bien lo que su padre quiere a Olga y lo que ella quiere también a su marido. Sabe perfectamente que hay una mano detrás de todo esto, una mano pequeña y además ha vuelto a decir otra cosa muy fuerte y es que ha dicho que ya se crió ella en una familia desestructurada con 8 años y que no va a permitir que su hija, que su hermana de 8 años le vaya a pasar esto. Ante esta situación Antonio David no ha podido aguantar más la presión, se ha tenido que levantar de la silla de Sálvame, ha tenido que abandonar. Mira Siménez le ha dicho a Antonio David, sé fuerte y no dejes que consigan lo que quieren, no los dejes ganar, ya que en este caso Jorge Javier le preguntaba si abandonaría Sálvame y en este caso ha dicho directamente que no lo sabía. Mila Siménez le ha dicho que sea fuerte, que aguante, que no lo dejen y le ganar. Sabemos perfectamente que Rocío está muy pero que muy enfadada, ha dado un golpe en la mesa y ha mandado a callar a muchos. En este caso sabemos que ella, imaginamos que piensa que pues en este caso hay algunas personas, como haya dicho Mano Negras, que saben quién son, gente que le quiere hacer daño a su familia y que saben que está detrás de todo este entramado. Y nosotros por supuesto que aquí en Johnny Channel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal Johnny Channel, tu diario rosa. Gracias por ver el video.